Urbanos, arquitectura, urbanismo, medio ambiente y conservación del patrimonio. Todo al alcance de tu mano, para que estés al tanto del destino de nuestra ciudad y el tuyo propio. Seguimos en Urbanos y bueno, vamos a seguir hablando de estos momentos tan particulares y raros que nos tocan vivir con la pandemia, con la cuarentena. Y si esto fuera poco, hay también otros fenómenos que se están produciendo, o por lo menos se han reportado en distintas ciudades, principalmente en la Ciudad de Plata, pero muchas más de nuestro país, sobre un fenómeno que no es nuevo, pero que pareciera que está creciendo en los últimos tiempos, conocido como el zumbido o de hum. Y para que nos cuente un poco de qué se trata este fenómeno y cómo podemos entenderlo un poquito más, tenemos en línea a Luis Burgos, que es un investigador de fenómenos aéreos no convencionales, y lo tenemos aquí para que nos comente un poco cuál es su mirada sobre esta situación. ¿Qué tal Luis? Gustavo Suárez, te saluda. Hola Gustavo, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. Decíamos Luis que en los últimos días o en las últimas semanas se han reportado innumerables situaciones donde gente habla de un ruido muy intenso sobre la madrugada, esto que internacionalmente se conoce como el zumbido o de hum, que es uno de los temas que vos venís estudiando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Sí, sí, principalmente estamos abocados a partir del 24 de marzo del mes pasado, donde ocurre el primer caso acá precisamente en la ciudad de La Plata, y bueno, a partir de allí se fue extendiendo hacia otras ciudades y provincias, y llegamos hasta noche, hasta esta madrugada del día de hoy, con 32 noches consecutivas de sonidos juntos en algún lugar de Argentina, a veces en forma aislada, a veces en forma persistente, y que ya tenemos unas 18, 19 provincias que conforman nuestro país, que se han caracterizado por reportar estos fenómenos, ¿no? Que no son siempre con la misma intensidad y tampoco es el mismo zumbido o sonido o ruido, sino que hay toda una variable de este tipo de fenómenos, que es lo que estamos estudiando, lo que en un principio aparecía en una franja horaria entre las 2 y las 4 de la madrugada, llamativamente se fue extendiendo y ahora tenemos ya prácticamente hum a las 8, 9 de la noche y hasta las 6, las 7 de la madrugada, es decir, prácticamente toda la noche y madrugada. ¿Esto puede tener alguna relación con el tema de la cuarentena y que hay menos actividad, menos ruido en los lugares y esto también se puede advertir de mejor forma? Y en algunos casos muy puntuales podría llegar a ser, lo que pasa es que este zumbido no es nuevo, no nació el 24 de marzo acá en Argentina, sino que ya lleva años, no solamente en el país, sino en el mundo, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, nosotros tenemos un registro de sonido HUM desde el año 1968 en Argentina, que fue el primer caso en la ciudad de Salta el 20 de julio del 68, y tenemos el último a finales del 2019. En todo ese periodo de más de medio siglo, 52 años, teníamos solamente en nuestro banco de datos 31 reportes, 31 denuncias, es decir, muy esporádico, cada dos o tres años, solamente una noche. ¿Qué pasa? Cuando empieza el 24 de marzo en la ciudad de La Plata hasta noche, llevamos ya compilados 450 reportes en prácticamente todo en nuestro país, es decir, tenemos un banco de datos muy voluminoso que no tiene nada que ver con el HUM de años atrás. Entonces, eso es lo más inquietante y lo que nos moviliza a estudiarlo cada vez más profundamente. Ajá. Esto, podemos decir que no todas las personas por ahí lo pueden escuchar, y es cierto también que es difícil registrarlo, o hay grabaciones fidedignas que pueden servir para estudiarlo. Sí, hay muchas grabaciones muy interesantes, hay muchas, hay un cúmulo muy grande en el operativo Descartes, obviamente que nos queda un 20, un 30% rescatable, que es muy, pero muy interesante. Pero, con respecto a la pregunta anterior, me olvidé de comentarte, Gustavo, que, por ejemplo, nosotros hemos hablado con gente de campo que, en el medio del interior de una provincia, en la Argentina, en Córdoba, La Pampa, Entre Ríos, Mendoza, que ha vivido, nacido, vivido, y seguramente va a morir allí, con 40, 50 años, 60 años de campo, y bueno, es la primera vez que escuchan esto. O sea, si bien en la ciudad hay un ruido, una contaminación, en el campo, en Noche Serena, ellos me dicen, a modo de ejemplo, acá cae una pluma y la escuchamos, y esta gente está dando un testimonio muy fidedigno de que, evidentemente, es algo extraño, novedoso para ellos, que no tiene nada que ver con el viento, con truenos, ni nada por el estilo, como se ha querido explicar a nivel científico, ¿no? Claro, esto es importante remarcarlo, ¿no? Porque a la hora de buscar alguna respuesta, hay quienes dicen que es un fenómeno meteorológico, aquellos que ven una connotación mística, y algunos que, no sé si tienen alguna respuesta, digamos, ¿cuál puede ser la causa, o en base a los estudios que ha habido, cuáles son las posibilidades para explicar este fenómeno? Gustavo, nosotros somos muy amantes de los análisis estadísticos, volcamos todo al banco de datos porque los números hablan, ¿no? Es muy evidente, contra la evidencia no podemos ir en contra. Nosotros volcamos los cuatrocientos y pico de casos que tenemos en el mapa de la República Argentina, y la primera gran sorpresa que nos llevamos es que el JUM, en el 80% de los eventos, de los episodios, se ha registrado en una zona específica, que va desde la provincia de Córdoba, en el paralelo 32, hasta el paralelo 34, debajo de la Comarca Andina. En esa franja central del país tenemos registrado el 80% de los episodios. Entonces, ahí nos abocamos y empezamos a buscar el por qué se registra allí el 80% de toda esta casuística voluminosa. Bueno, estamos viendo las causas, pero que hay algo realmente que mueve y que motiva que el JUM actuó ahí, y precisamente en zonas muy específicas. Tenemos JUM, por ejemplo, desde varias noches seguidas en un determinado lugar, como puede ser en la zona de la Comarca Andina, en la zona de Bahía Blanca, en la zona del sur fantafestino, en el Gran Buenos Aires. Ahora el epicentro que nosotros estamos viendo en estos últimos ocho o nueve días es que está concentrado prácticamente en todo el conurbano, sea del norte, del oeste o del sur. Ajá. Vos sabés, Luis, que nosotros siempre seguimos temas también de la ciudad de Mar del Plata y Rosario, y ahí también creo que ha habido reportes últimamente de casos también de JUM, ¿puede ser? Sí, sí, tenemos de la costa bonaerense, principalmente de GES, el Mar de Azpó, Mar del Plata, todo el litoral atlántico, y también nos llama poderosamente la atención que en la provincia de Santa Fe el 90% de los registros del JUM se dan en el sur santafesino, de Rosario hacia el sur, lindando con la provincia de Buenos Aires, así entre Máximo Paz, Venado, Tuerto, Casilda, Rosario, San Gregorio, toda esa zona prácticamente noche a noche nos están reportando. O sea, con esto quiero decir que nosotros dejamos de lado ya la hipótesis natural, porque no estamos para nada de acuerdo con lo que puede explicar la parte científica. Esto es algo muy selectivo, muy puntual, esto es a nivel artificial. Estamos buscando quién es el agente provocador, ¿no? ¿Quién provoca esto durante tantas noches seguidas? Porque esto realmente, vamos a saber cuándo se corte, cuando en definitiva no haya más testigos que reporten JUM. Claro, esto que vos marcás es importante, ¿no? Porque algunos han querido explicar esto con un fenómeno que se llama Chilomoto, o así lo denominan, que tiene que ver con algún movimiento de la Tierra o algo así, pero serían casos esporádicos. Y acá estamos hablando de una continuidad, ¿no? No, acá la continuidad es absoluta. Es más, hay sonidos simultáneos. Por ejemplo, nos están reportando de Mendoza a las 3 de la mañana y a la misma hora tenemos el sonido en Bahía Blanca o en Rosario o en el Gran Buenos Aires. Es decir, si bien estas explicaciones científicas que nos dan de choques de masas de aire, del viento, de otro tipo de sonidos naturales, de placas tectónicas, evidentemente tendría que ser generalizado en todo el país. Nosotros lo que estamos viendo es que está prácticamente concentrado en una zona y muy específicamente en zonas muy puntuales. Entonces, eso nos da la pauta de que evidentemente hay algo que está dirigido, como que lo están dirigiendo, para nosotros no tenemos ningún tipo de duda que esto es un trabajo de baja frecuencia, que se está trabajando. No sabemos, reitero, la gente provocadora, estamos tirando hipótesis al azar y bueno, tal vez una de ellas sea la que corresponde, pero es muy arriesgado todavía. Yo creo que esto va a continuar. No sé cuándo se puede llegar a cortar. Para nosotros ya deja de ser interesante para transformarse en algo inquietante, ¿no? Sí, hemos visto algunas grabaciones donde la gente realmente se encontraba alterada y también los animales, ¿no? Como suele ocurrir cuando ocurren fenómenos así no explicables, ¿no? Sí, sí. La constante de las mascotas es fundamental. Específicamente los perros. También algunos gatos, algunas aves. Pero los perros es una constante. Es más, los perros se anticipan por segundos o minutos a la persona porque muchas personas nos han denunciado que salen afuera porque están los perros ladrando y ahí es cuando empiezan a percibir el zumbido o el sonido, ¿me explico? Entonces, esto es realmente también preocupante para mucha gente que, por ejemplo, nos han manifestado que ya siente cierta sintomatología, como el zumbido que se le mete adentro del oído, dolor de oído, dolor de cabeza, mareo. O sea, ya hay una sintomatología en las personas que eso también es lo que estamos estudiando. O sea, que no es un juego de chicos ni nada como para que uno diga, bueno, quiero salir a escuchar el sonido de lo lindo que es en la noche. No. Esto ya es algo que está preocupándonos porque está actuando ya más de un mes y de una manera tan intensa que a veces textuales palabras de la gente es insoportable. Claro. Esto también tira por tierra otras hipótesis que hablan de algún tipo de personas que tienen tendencia a tener ese tipo de alucinaciones sonoras, porque hay millones de explicaciones, ¿no? De todo tipo. Sí, sí, totalmente, totalmente. También es muy llamativo, por ejemplo, de que en una misma zona donde está sonando el hum, hay gente que lo percibe y hay gente que no. Incluso tenemos, curiosamente, matrimonios que han salido afuera a percibirlo y uno de los dos lo escucha y la otra persona no. O sea, no está llegando el sonido con la misma frecuencia al sistema auditivo de todo el mundo en general. Por eso hay gente que dice, yo estoy acá y ustedes lo escucharon y nosotros no. Bueno, eso también habría que estudiarse profundamente, ¿no? Es otro elemento constante que tenemos. Es llamativo. Y esto está asociado también con algunos avistamientos de luces o algún otro fenómeno no explicable que se complemente con el hum? Nosotros en principio no lo queríamos asociar porque aparentemente tendría otro tipo de variante, pero nos empezó a llamar muchísimo la atención que a medida que se iba produciendo el hum, a partir del 24 de marzo, se iba produciendo una escalada de avistamientos de luces, de gente que denunciaba que se veían luces, objetos oscuros, objetos triangulares, esferas luminosas. Bueno, eso también lo estamos ya acoplando a lo que va al sonido del hum porque prácticamente en las últimas noches es como que va de la mano una cosa con otra. Y otra de las cosas muy llamativas que hemos especificado en las últimas dos o tres semanas son explosiones, explosiones en la alta atmósfera, gente que acompañando el hum nos dice que percibió en las alturas explosiones, como que algo hubiera explotado. Y también la vibración en las paredes y en las ventanas, en los barrios y en las casas. Eso casualmente se produjo anoche acá en la ciudad de La Plata a las cuatro de la mañana en un sector de la ciudad muy amplio. Eso se percibió también antes de la tormenta una especie de estruendo, de explosión en el cielo y que después se precipitó la tormenta que no tiene nada que ver con el trueno. Y en esos momentos también se estaba escuchando el june acá en los alrededores. Es decir, hay muchas cosas como si fuera... Esto es como si fuera un rompecabezas. Tenemos todas las piezas, pero nos cuesta armarlo. Cuando pensamos que ya lo tenemos armado, siempre falta algo. Aparece otra cosa, sí. Exactamente, pero eso es lo llamativo. Así que seguimos investigando, seguimos diciéndole a la gente que lo siga reportando porque evidentemente a mayor cantidad de casos, mayor cantidad del banco de datos y mayor la casuística, ¿sí? Estadísticamente yo creo que los números a la larga van a decir dónde está la verdad y dónde está la parte que podemos descartar, ¿no? Bueno, Luis, muy interesante tu mirada sobre este tema. Seguramente te vamos a volver a convocar porque, como vos decís, esto está en pleno estudio. Van a seguir ocurriendo reportes y, bueno, esto se irá analizando y comparando también a nivel internacional, ¿no? Siempre lo comparativo es importante y, bueno, veremos cómo evoluciona esto y seguramente volveremos a hablar próximamente sobre este fenómeno tan inexplicable por el momento, ¿no? Cómo no, Gustavo, cómo no. El abrazo, el gusto de siempre. Y, bueno, estamos a disposición que la gente siga denunciando. Posiblemente, en poco tiempo, vamos a ver cuándo termina esto. Vamos a dar un informe final, unas conclusiones, porque la gente nos pide conclusiones. No podemos aventurar nada, pero ya más o menos estamos orientados en el camino y vamos a tener que dar un informe para que la gente sepa de una vez por todas de qué se trató o de qué se trata esto. Bueno, te agradecemos mucho, Luis, los micrófonos siempre están dispuestos por la información que quieras transmitirnos y, bueno, te despedimos hasta un próximo contacto. Cómo no, Gustavo, un saludo a vos y a toda la masa docente que sé que es mucha, ¿eh? Bueno, un abrazo muy grande y hasta un próximo contacto. Gracias. Escuchamos a Luis Burgos, investigador sobre fenómenos aéreos no convencionales, que nos estaba comentando, nos estaba dando detalles, profundizando este fenómeno de HUM, que está teniendo cada vez más dimensión en muchas ciudades de la República Argentina y del mundo a nivel general. Seguimos en Urbanos.